Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Estamos en la primera emisión de InfoClaxo TV en vivo. Un signo que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones. Presentan un panorama bien amplio de lo que se está pensando en nuestra región, en las ciencias sociales. Construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla, que es política pero que fundamentalmente es cultural. Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en un nuevo InfoClaxo, la edición número 60. Me encantan las ediciones con número redondo. La 60, hoy miércoles 29 de septiembre de 2021. Bueno, vamos a tener un programa muy especial. Y ustedes saben que nos gusta celebrar también la posibilidad de estos números redondos porque implica que durante 60 emisiones estuvimos al aire con el InfoClaxo que son cientos de entrevistas, cientos de reflexiones valiosas, cientos de miradas con profundidad que nos permiten saber dónde pararnos, de qué lugar queremos estar, desde dónde queremos mirar el mundo en el cual estamos viviendo. Claro, claramente, desde América Latina y el Caribe, desde nuestra América. Por eso hoy vamos a tener un programa con la columna de Karina Batiani. Ahora, en unos minutos nomás, vamos a ver con qué reflexión va a estar llevando adelante el programa del día de hoy. Después estaremos hablando con Leandro Morgenfeld. Después estaremos hablando con Leandro Morgenfeld. Ustedes saben, él es un especialista con respecto a Estados Unidos, investigador de la Universidad de Buenos Aires, del Conicente Argentina, pero también co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos. Y miren si hay cosas para hablar sobre los Estados Unidos. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasa con su visión hacia la Latinoamérica? ¿Qué pasa con la última cumbre de la CELAC y el posicionamiento con respecto a la OEA? ¿Cómo se está parando Estados Unidos con respecto a Cuba? Bueno, todos esos temas va a estar profundizando Leandro Morgenfeld en un ratito. Y también estaremos presentando al grupo de trabajo Ecología Política desde el Sur, Aivia Yala. Vamos a estar hablando con tres de sus investigadoras e investigadores para que nos cuenten de qué se trata este grupo. Y tener una mirada sobre la lógica de la ecología política. ¿De qué se trata? ¿Por dónde va? Bueno, nos van a dar seguramente muchos detalles importantes. También estaremos recibiendo a Nicolás Arata, director de formación de Claxo. Bueno, ¿de qué estará hablando en el día de hoy? También nos dará algunas pistas en unos instantes, no más, con su columna habitual cada 15 días aquí en el InfoClaxo. Y obviamente, a no perderse el final, estaremos presentando novedades sobre la novena conferencia de Claxo a realizarse en junio del 2022. Vamos a estar presentando nuevos ejes. Me encantaría leerlos y leerlas. ¿Desde dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se suman al debate? ¿Desde dónde están viendo el InfoClaxo del día de hoy? ¿Están desde México? ¿Están desde Colombia? ¿Están desde Haití? ¿Están desde El Salvador? ¿O están desde Montevideo, Uruguay? ¿Desde qué lugar nos están leyendo, nos están viendo, están participando? Nos encantaría, entonces, que nos cuenten y nosotros vamos a ir pasando cada uno de los mensajes. Pero dejamos de presentar, porque esta emisión, esta emisión número 60 del InfoClaxo, tiene mucho y mucho para recorrer. Así que separamos y ya comenzamos con la columna de Karina Matiari. Continuamos en el InfoClaxo. Ustedes saben, semana a semana tenemos la posibilidad de ir reflexionando sobre diferentes temáticas en profundidad, ir avanzando sobre algunas cuestiones en este mapa de las tramas de las desigualdades. Y no nombro este título porque sí, sino porque retomo lo que dice la novena conferencia de Claxo a realizarse en junio del 2022. Y de esta manera le damos la bienvenida a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, que miércoles tras miércoles nos ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones. Veremos qué es lo que tiene previsto para este miércoles. Karina, bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar aquí en el InfoClaxo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Bueno, sí, vamos a seguir recorriendo esas tramas de las desigualdades, saberes, luchas, transformaciones que nos reunirán, como tú bien has dicho y repetimos siempre en este espacio, en junio, en nuestra novena conferencia allá en la UNAM en Ciudad de México. Para eso te propongo hoy, si te parece bien, seguir recorriendo algunos de los ejes. No nos va a dar el tiempo de recorrerlos todos porque son muchos, pero algunos de los ejes sustantivos que tendrá nuestra conferencia. Y hoy, concretamente, y por algunas discusiones que están en estos días en la prensa, en los distintos países de nuestra región latinoamericana y caribeña, te propongo retomar el papel o la discusión sobre el papel del Estado, la sociedad, las políticas públicas, el bienestar, la protección social, ¿verdad? Bueno, empecemos entonces, si te parece, recordando lo que es la magnitud de la crisis que estamos viviendo aún en Latinoamérica y el Caribe, crisis obviamente agravada por toda la situación de pandemia, que ha reabierto algunos debates justamente sobre este rol del Estado, de la política en general y de las políticas públicas en particular. Estamos en tránsito hacia sociedades que seguramente y ojalá en un futuro corto o de mediano plazo tendrán que plantearse nuevamente esta discusión del papel del Estado en nuestros países, ¿verdad? Sabemos muy bien que el modelo económico actual ha generado una profunda desigualdad, como decimos siempre. Nuestra región es la más desigual del planeta, ¿verdad? Con una concentración profunda de la riqueza y donde el acceso a las prestaciones sociales, a la protección social en términos amplios, en términos generales, sigue siendo todavía un privilegio, ¿verdad? Un privilegio porque no contamos en América Latina y el Caribe con un sistema de bienestar o con un Estado de bienestar universal. Ya antes de la pandemia esto era un problema, un problema importante en nuestra región, pero hoy se ha vuelto casi que un elemento de supervivencia y por eso tenemos que repensar en el corto plazo las políticas económicas, las políticas sociales y laborales, para poder efectivamente avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales, de los derechos económicos de nuestra población y también para pensar y reorientar los modelos de desarrollo en la región. Es así que aparece, por ejemplo, la discusión sobre los bienes que consideramos esenciales, los bienes públicos, los bienes comunes, ¿verdad? Como una condición necesaria para la existencia de la ciudadanía democrática en nuestra región, ciudadanía democrática que además permita trabajar hacia un horizonte de igualdad y un horizonte de dignidad para todas las personas en nuestra región. Sabemos, porque lo hemos dicho en otros espacios aquí en Infoclaxo, que América Latina y el Caribe tiene, por ejemplo, un 53% tenía, ¿verdad? Antes de la pandemia y esto va a continuar creciendo, un 53% de informalidad. De informalidad quiere decir ausencia de seguridad social, ausencia de seguridad en los ingresos, ausencia de protección social, de informalidad entonces en el empleo, en la situación económica, por tanto, de los y las personas que habitan América Latina y el Caribe. Recordemos también que solo en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, los y las trabajadoras del sector formal, por cierto, tienen seguro de desempleo o tenían un seguro de desempleo en los datos correspondientes a 2019. A esto tenemos que agregarle lo que quedó muy evidente durante estos casi dos años de pandemia, que es el colapso de los sistemas de salud, ¿verdad?, que puso en riesgo la vida de muchos latinoamericanos y latinoamericanas durante esta situación tan crítica desde el punto de vista sanitario. Además, recordemos también, sumando la informalidad, sumando la salud, ¿verdad?, que de acuerdo a las cifras de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hay casi 130 millones de mujeres que trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. Como dije antes, eso quiere decir inestabilidad laboral, bajos ingresos, falta de mecanismos de protección esenciales en una crisis como la que estamos atravesando. Casi 130 millones, que es prácticamente una de cada dos mujeres en nuestra región, ¿sí? Además, si desagregamos, según los países, hay países donde esta situación es todavía mucho más grave, como por ejemplo Guatemala y Perú, donde más del 80% de las mujeres tienen empleos informales sin ninguna cobertura social o de protección de la legislación laboral. Entonces, ¿por qué traigo de nuevo todas estas cifras que ya hemos manejado, por cierto, aquí en Infoclaxo? Es porque, una vez más, se ponen de manifiesto las consecuencias que tiene para la vida, para la vida de todos y de todas, la mercantilización de lo público, la mercantilización de lo común de eso, que antes nombraba como los bienes esenciales, ¿verdad?, para garantizar la condición de ciudadanía y la condición de ciudadanía democrática en nuestros países. países. Esta situación nos está dejando claro, además, esta situación de pandemia, que lo que muchos afirmaban de que, bueno, los estados están muertos o no son necesarios, o lo que llegan a plantear algunos discursos políticos, ¿verdad?, que lo mejor sería que el Estado desapareciera. Recordemos planteos en la Argentina en ocasión de las recientes elecciones. Bueno, esto nos muestra que es todo lo contrario, ¿verdad? Los estados no están muertos y, entre otras cosas, tienen el rol principal en la ejecución de políticas, de políticas públicas que sean capaces de transformar la realidad de manera efectiva y la realidad concreta de las personas, la realidad en términos de la supervivencia, en términos de las condiciones dignas de existencia para muchos y muchas en nuestra región. Y eso implica hablar efectivamente de cómo construir sistemas universales de protección, cómo cambiar el eje del mercado a las personas, cómo colocar entonces la vida y el cuidado en el centro, cómo retomar la idea del Estado social, del Estado social con un papel central en términos, como dije, de las condiciones de vida de la población en nuestra región. Entonces, tenemos que volver a discutir estos temas, tenemos que volver a colocar la idea de solidaridad, de interdependencia, de bienes comunes y de bienes públicos en la discusión en América Latina y el Caribe. Democracia, solidaridad, interdependencia, corresponsabilidad, son temas que hacen entonces a esta discusión que te estoy planteando y que sin duda, bajo el eje de Estado, políticas públicas, sistema de bienestar, va a estar presente en nuestros trabajos, en las discusiones, en el marco de nuestra próxima conferencia allí en México en ocho meses prácticamente, ¿verdad? Este es uno de los temas entonces, Gustavo, que te proponía para recorrer hoy. A ver, fundamental, Karina, pensaba mientras que te escuchaba lo fundamental del planteo por algo tan básico y fuerte como la monopolización que existen de las temáticas en los grandes medios de comunicación. Que hoy no se esté hablando de estos planteos que tú hiciste con la fuerza y la contundencia. Imaginaría si uno pensase noticiosamente, ¿qué otros temas hoy deberían estar en las tapas de gran parte de los diarios de Latinoamérica que no fuesen estos los que tú hablaste recién? Pero el monopolio de las temáticas hace que sean corridos de eje. ¿Cuántas veces se está hablando de desigualdades y cuántas veces se está hablando de cualquier otra cosa y no se está poniendo en eje estos temas, ¿no? Digo, central el punto de poder ponerlo en eje y plantear que son los temas de los cuales hay que discutir hoy, ¿no? Absolutamente. Y los coloco, bueno, no solo porque va a ser uno de los ejes de nuestra próxima conferencia, sino porque también me preocupa cómo se ha desplazado rápidamente desde el comienzo de la pandemia donde sí aparecían estos temas, bueno, quizás por la situación de sorpresa que todos y todas teníamos. Estos temas se colocaban sobre la mesa y se decía, es el momento, es el momento de pensar soluciones, de construir alternativas, de pensar nuevos pactos sociales sobre la base de estos criterios que acabamos de plantear. Y eso duró los primeros meses, cuando quizás todos y todas también pensábamos que era cuestión de pocos meses para salir de esa situación. Hoy, a dos años prácticamente, un año y medio para ser exacta, y todavía con una promesa de salida, porque no podemos decir que esta situación de la pandemia ha sido completamente superada, estos temas han salido de la discusión y se vuelve de manera sorprendente a viejas normalidades, ¿verdad? Y a viejas desigualdades que ya, como dijimos, están siempre presentes en nuestra región, son de carácter estructural, asumiéndolas como normalidades. Bueno, esto va a seguir siendo así. Bueno, no queremos que siga siendo así, por eso volvemos a colocar estos ejes, bueno, aquí en Infoclaxo, y los volvemos a colocar también como un tema central de nuestra próxima conferencia. Es por estas discusiones que podemos empezar a construir alternativas, alternativas incluyentes, alternativas con justicia social, democráticas, en fin, con todo lo que siempre planteamos aquí en estos espacios, Gustavo. Carina, clarísimas, muchísimas gracias por los datos y por ayudarnos a reflexionar, pero en particular, remarcar, ponerlo en eje, los temas que realmente son fundamentales en la actualidad. En una semana nos volvemos a encontrar. Absolutamente, y seguiremos también mencionando algunos de estos ejes, algunos de los 34, ¿verdad?, que van a recorrer nuestra conferencia de forma tal, bueno, de ojalá entusiasmar a todos y todas para encontrarnos en ocho meses y algunos días allí en Ciudad de México, en esta que esperamos que sea una gran conferencia de Claxo. Así será. Carina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, aquí en vivo en el InfoClaxo. Nosotros seguimos de la siguiente manera en este programa. Seguimos entonces en el InfoClaxo. Ustedes saben, recién anunciábamos hace un ratito las entrevistas que vamos a tener en el día de hoy. Un tema que habitualmente venimos siguiendo con mucha profundidad y que nos permite ir teniendo un poco el paso a paso de lo que va sucediendo es con respecto a Estados Unidos, sus políticas internacionales, el lugar en el que se paran el mundo. Y la verdad que la trascendencia de algunos hechos de la administración de Biden en el último tiempo ha enmarcado parte de estas cuestiones en volver a analizarlas, en tratar de entender en qué lugar está parado Estados Unidos, porque como bien sabemos, los movimientos de Estados Unidos tienen repercusión muy fuerte en la región, América Latina y el Caribe, pero obviamente en otras partes del mundo. ¿Cuál es el lugar que está teniendo Estados Unidos hoy? Y ahí hablar con ni más ni menos que con Leandro Morgenfeld, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de Argentina, co-coordinador del grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos. Bueno, un habitué de la casa y que realmente es un placer recibirlo. Leandro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, Leandro, la verdad que siempre es un placer tenerte aquí porque con muchísima claridad nos ayudás a entender un poco la dimensión de lo que sucede con Estados Unidos. Tu análisis en general de ir siguiendo a lo largo de los años lo que va pasando. Y la verdad que en el último tiempo, bueno, hubo un cambio grande, ¿no? De la administración Trump a la administración de Biden. Pero inclusive, por momentos uno intenta pensar que el asalto al Capitolio fue en enero de este año. O sea, pero da la sensación que fue tanto tiempo más atrás. Tantas cosas pasaron. ¿Qué cambió en estos meses con la administración de Biden? Después, si querés, vamos a Afganistán y a todos esos cambios. Pero, ¿qué cambió en estos meses? Bueno, efectivamente, ¿no? Es un año largo, el 2020, 2021. Estamos en la pandemia todavía. Estamos en una crisis económica global. Y estamos en Estados Unidos con un presidente que, a diferencia de lo que suele pasar en general, no logró la reelección. O sea que tenemos en este mismo año, en enero, el 20 de enero, a Simo Biden. En el medio de una enorme crisis en Estados Unidos. Creo que la última vez que hablamos, hablamos de la cuádruple crisis. No solamente la crisis sanitaria, sino también económica, social, ¿no? Con todos los estallidos que hubo el año pasado en Estados Unidos. Y la crisis política, ¿no? Ya lo venía diciendo Trump que iba a ser la elección, digamos, más complicada de la historia. Y la transición más complicada. Tardó muchas semanas en, digamos, en reconocer, cosa que nunca hizo finalmente el triunfo de Biden en las elecciones. Y todo terminó con los hechos del, que vos recordabas, del 6 de enero, con el asalto al Capitolio. Un enorme escándalo que no hizo sino horadar todavía más la imagen de Estados Unidos. Bueno, tenemos el 20 de enero un nuevo presidente. Hay, por supuesto, muchísimos cambios en la política exterior de Estados Unidos. También hacia adentro, en cómo manejó la pandemia. Cuestiones económicas. Bueno, muchas cosas para hablar. Pero nosotros siempre en el grupo de trabajo, estudios sobre Estados Unidos, tratamos de hacer un equilibrio entre las rupturas y las continuidades. En general, los grandes medios, sobre todo los grandes medios globalistas, liberales, ¿no? Que fueron muy críticos de la gestión de Trump. Enfatizan siempre como si hubiera un parteaguas, una diferencia abismal entre las administraciones demócratas y republicanas. Y nosotros matizamos eso. Vemos, por supuesto, las diferencias. Pero vemos que hay lo que se llama el gobierno permanente de Estados Unidos, las grandes corporaciones, ¿sí? Lo que se llama la comunidad de inteligencia, que son nada menos que 16 agencias con más de 100.000 funcionarios. El complejo militar industrial, el pentágono, es decir, hay un núcleo duro del poder norteamericano que establece ciertos lineamientos estratégicos que se mantienen a pesar de los matices entre demócratas y republicanos. Entonces, para ver la primera pregunta, hay muchas más continuidades, ¿sí? Que las rupturas que en general se suelen analizar en los análisis más superficiales. Y también eso ocurre con América Latina. Por supuesto, hay grandes diferencias. Joe Biden puso como secretario de Estado, es decir, como su canciller o su ministro de Relaciones Exteriores, a alguien que hace 20 años está vinculado a su propia figura, ¿no? Primero en el Senado y después como vicepresidente de Obama. Es decir, alguien que apuesta a la globalización, como también a la globalización liberal, como también lo hacía Obama. El primer discurso donde presentó su política exterior, Biden dijo, América volvió, o sea, estamos de vuelta, vamos a volver a apelar al multilateralismo, vamos a tratar de arreglar los vínculos con nuestros socios tradicionales, con la Unión Europea, con Japón. Es decir, con aquellos que habían maltratado Trump, vamos a volver a poner a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, digamos, una serie de instituciones de las cuales Estados Unidos se había retirado, había criticado fuertemente Trump. Y plantea una política exterior que tiene más elementos de multilateralismo y más elementos de soft power, es decir, de poder blando, diplomáticos, que los que tenía Trump. Ahora, dicho esto, vemos más continuidades de la que en general se plantea. Leandro, pensaba en relación al tema de las continuidades, en las últimas semanas se dio a conocer el anticipo de un libro con las declaraciones del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, con declaraciones que uno podría entenderlas. En el marco de la presidencia de Trump, como, ah, bueno, había un sector que podía contener algún tipo de locura por parte del mandatario. ¿Por qué? Porque él anuncia de que habló con su par chino para asegurarle de que no iba a haber conflicto bélico, inclusive le habría dicho a los militares bajo su órbita y poder que no reaccionen en caso de que Trump apretase el botón rojo, por ponerlo en términos fáciles de comprender, pero la realidad es que ese es un entendimiento. Pero, por otro lado, te consulto, Leandro, eso también es parte de esa comunidad de inteligencia que continúa a pesar de todo, ¿no? Porque vemos una comunidad de inteligencia, inclusive, con más poder que el presidente, más allá de que en este caso pudiésemos estar de acuerdo con que era necesario algún tipo de contención de Trump. Sí, fíjate, ese libro es uno de los tantos libros que se vienen conociendo en los últimos cuatro años sobre las desaveniencias en el propio, digamos, poder ejecutivo norteamericano. En este caso, digamos, un militar que está diciendo que directamente le avisó, con lo cual ahora tiene denuncias, digamos, de traición, etcétera, que le avisó a su contraparte china que de ninguna manera, en caso de que Trump, que tenía el botón nuclear, digamos, el maletín con los códigos nucleares, iban a atacar a China, porque desde el 2018 Trump venía, digamos, incrementando su retórica agresiva contra China. Pero, sin embargo, también hay que decirlo, ¿no? Más allá de todo lo que criticamos a Trump, que Trump no inició ninguna guerra, a diferencia de casi todos los presidentes anteriores. Es decir, se lo acusa que podía ir a una guerra con China, pero esto era parte de la estrategia más económica, si se quiere, de negociación de las diferencias y la disputa geopolítica, geoeconómica y geoestratégica que hay con China, ¿no? Bueno, este es un elemento también, digamos, que hay que tener en cuenta y parte de las continuidades. Fíjate vos que la política dura con China sigue, más allá de los discursos con la administración Biden. Estos días también se acaba de conocer un acuerdo militar que hicieron Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña y Australia, sobre todo para proveer de capacidad de submarinos nucleares a Australia. Y esto tiene dos destinatarios, que son los que se enojaron enormemente en los últimos días de septiembre. Uno es China, es decir, esto contribuye a la remilitarización del Pacífico y la zona de Asia-Pacífico, es decir, contener a China, por eso China puso el grito en el cielo con este acuerdo militar. Y la segunda es la Unión Europea, es decir, fíjense que Biden dijo que iba a recomponer ese vínculo y quién salió a criticar enormemente al gobierno norteamericano, nada menos que el gobierno francés a través de su canciller, el canciller de Macron, que dijo, esto es pura continuidad de Trump, parecen lo mismo, dijo. Entre otras cosas, además de las cuestiones geopolíticas, donde queda desdibujada la Unión Europea y Estados Unidos prioriza el eje angloamericano con el Reino Unido y ahora con Australia, pierde un contrato de 90 mil millones de dólares porque esos submarinos nucleares se los iba a vender Francia a Australia. O sea, elementos de los intereses materiales que siempre están en juego, sobre todo con el comercio de armamentos, pero también geopolíticos. Si vamos a América Latina, también vemos que Biden decía que había que recuperar el multilateralismo, recuperar la instancia de recomponer los vínculos con la región. Sin embargo, no pudo concretar la esperada cumbre de las Américas, que se iba a realizar en el mes de abril, obviamente por la pandemia, él dijo, la quiero hacer presencial. El Departamento de Estado en principio ahora la anunció para febrero del año que viene, pero todavía no hay certezas de dónde se va a ser y cuál va a ser el contenido. Y lo otro que se esperaba es que iba a haber una política de relajamiento de las tensiones con Cuba, es decir, el gobierno de Obama en su segundo mandato había normalizado las relaciones diplomáticas, había levantado parte de las restricciones del bloqueo. Trump dio marcha atrás por presión de Marco Rubio, del senador ultraconservador de la Florida, que es quien digitó la política de Trump hacia América Latina. Y se esperaba, o algunos se esperaban, que Biden tuviera una política más de entendimiento nuevamente con Cuba. Sin embargo, a partir de las protestas de julio, endureció la retórica contra Cuba, es decir, el estado de la Florida, ganar el estado de la Florida el año que viene, desde el punto de vista electoral, sigue siendo clave. Entonces, Biden no se quiere mostrar débil con Cuba. Y lo segundo es que incrementó aún más las sanciones contra Cuba en el medio de la pandemia, de lo que eso significa, una acción ya criminal del bloqueo que hace más de 60 años ataca a Cuba, pero además incrementó las sanciones. Es decir, que no hay en el tema Cuba una vuelta, ni siquiera lo que había hecho Obama, cuando Joe Biden era su vicepresidente. En estos días, el 13 de septiembre, además, por fin consiguió que el Senado de Estados Unidos ratifique a Brian Nichols como el subsecretario de Estados para Asuntos Occidentales. Dicho de una manera más fácil, es la figura del Departamento de Estado, abajo del secretario de Estado, que es el que traza la política hacia la región. Es decir, pasó varios meses sin tener este funcionario clave, o en este caso porque no fue ratificado por el Senado. Pero si uno mira quién es ese funcionario y sus antecedentes, es un demócrata que parece mucho más un republicano que un demócrata. Es decir, tiene un pésimo antecedente durante muchas décadas en acciones injerencistas en México, en Perú, en Colombia, en El Salvador y en otros países de la región. O sea, ponen un tipo duro. El único presidente que lo saludó, ni siquiera los gobiernos más alineados con Estados Unidos lo saludaron, lo saludó solamente Almagro, Luis Almagro, de la OEA, que casi figura, digamos, acciona como un títere de Estados Unidos, muy repudiado en la región. Y hace pocos días tuvimos la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno, de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es decir, los 33 países de América, todos menos Estados Unidos y Canadá. O sea, la OEA sin Estados Unidos y Canadá, donde quien fue anfitrión, el gobierno de AMLO, planteó hace varios días, y se discutió en esta reunión, la posibilidad de enfatizar o profundizar la integración latinoamericana, crear otra organización, dejar de lado la OEA, que en los últimos años, sobre todo con la Secretaría General de Luis Almagro, y recordemos el golpe, el apoyo que hizo la OEA al golpe de Estado en Bolivia en el 2019, dejar esa institución propia de la Guerra Fría, creada en 1948, y retomar el vínculo latinoamericano, diversificar los vínculos externos, es decir, desde ahí construir el vínculo con Estados Unidos, pero también con China, es decir, el presidente de China saludó a la cumbre de la CELAC. Entonces vemos, en un mundo que sigue fuertemente en disputa, no bajó la tensión, pese a lo que decía Biden, entre Estados Unidos y China, estamos en un mundo mucho más multipolar que el que teníamos hace 10 o 15 años, América Latina tiene una oportunidad, en un momento que también hay que decirlo, con mucha diversidad política e ideológica, como bien se expresó en esta cumbre que mencionaba de la CELAC, donde hubo cruces muy importantes entre algunos de los presidentes presentes. Leandro, en ese sentido, vos nombraste la cumbre de la CELAC, y lo importante que fue en ese marco, en donde se jugaban varias cosas en paralelo, una de estas, porque inclusive hubo de los representantes mexicanos en la presidencia pro-témpora de la CELAC, comentarios muy fuertes con respecto a la OEA, de la utilidad o no, de los efectos negativos en la región. Digo, ¿entendés que igualmente hay una posición conjunta con Estados Unidos también de darle importancia a la CELAC o no? Digo, ¿Estados Unidos sigue manteniéndose atrás de la lógica de la OEA como el organismo de intervención en la región? Absolutamente, Estados Unidos quiere mantener a la OEA, es decir, la OEA, la sede principal de la OEA, que da pocos metros de la Casa Blanca, esto ya simbólicamente es muy significativo, logró colocar a una figura uruguaya, en este caso Luis Almagro, que traicionó, digamos, sus orígenes y el mandato que tenía, y viene a tener una política absolutamente injerencista contra Venezuela, contra Bolivia, contra los gobiernos progresistas y de izquierda en general en la región, y reaviva el debate, por eso la posición de México es muy importante, México y otros países es muy importante, porque dice, potenciemos de nuevo a la CELAC, que tuvo en los últimos años, estuvo medio alicaída, recuperemos la UNASUR, dijo también Evo Morales, después de que el MAS volviera el año pasado al gobierno en Bolivia, hay un cambio de correlación de fuerzas en el continente importante, no solamente con las elecciones de México, de la Argentina en el 2019, y de por supuesto de Bolivia el año pasado, sino también con lo que ocurrió en Chile, es decir, las protestas en Chile que derivaron en el fracaso de la constitución pinochetista, en los próximos días va a haber elecciones, hay mucha expectativa con lo que va a pasar, en Perú también, por primera vez un gobierno de izquierda, encabezado por Pedro Castillo, que después de una elección muy reñida, logró llegar al poder, es decir, esto debilitó al grupo de Lima, que es un grupo que se creó para atacar a Venezuela, hay mucha expectativa también con lo que pueden pasar el año que viene, con las elecciones en Colombia, y por supuesto con Brasil, donde cayó la imagen enormemente de Bolsonaro, y hay un crecimiento de Lula después de que se anularan su proscripción, digamos, político-judicial del 2018, que le permitió ganar a Bolsonaro, hoy todas las encuestas indican que Lula gana incluso en primera vuelta el año que viene, veremos qué pasa en Brasil, que está muy convulsionado, pero esto, con idas y vueltas, porque también en Ecuador ocurrió otra cosa, en las recientes elecciones abiertas, las primarias abiertas en la Argentina, un avance de la derecha, es decir, un continente que está en disputa, en un mundo que está fuertemente en disputa, y dejame que te dé una cosa más, lo que acaba de ocurrir hace pocas semanas en Afganistán, con la derrota después de 20 años de ocupación de Estados Unidos, muestra algo que también en el grupo de trabajo Estudios sobre Estados Unidos venimos debatiendo hace mucho tiempo, que es cómo está, hay un proceso de declive hegemónico de Estados Unidos, que hoy ya prácticamente es incuestionable, es decir, las imágenes de Estados Unidos retirándose, remitieron a la derrota en Saigón en 1975, los helicópteros abandonando la embajada norteamericana, con el triunfo vietnamita, es decir, esto es algo que empezó, hay que decirlo también Trump, es decir, el acuerdo del retiro, claro, claro, esto es un elemento porque... una política de continuidad de Trump con respecto a esto, Estados Unidos o Biden, la gestión Biden, no encontró otra forma de salida, porque la imagen, como vos decís, fue muy fuerte, inclusive a muy pocos días de un nuevo aniversario, el aniversario número 20, encima del atentado contra las Torres Gemelas, y lo simbólico que eso es, en relación a las diversas políticas posteriores que aparecieron en Estados Unidos, entonces Biden no encontró otro camino en la salida de Afganistán, fue una lógica de fracaso compartido entre republicanos y demócratas, 20 años o la cantidad de tiempo, realmente muchos años tirados a la basura, uno ve el dramatismo que están viviendo las mujeres en Afganistán, algo parece como que hubiese sido un marco temporal que no pasó, y entonces, ¿cómo se entiende la dimensión de esa decisión de o no quedarse en Afganistán? Porque inclusive hasta políticamente podía llegar a ser algo, entiendo por ahí más positivo que la salida para Biden. Bien, hay varias dimensiones, efectivamente, a pesar de que Trump salió a matarlo a Biden, digamos, por el fracaso de cómo se retiró Estados Unidos, ¿sí? El acuerdo lo firmó Trump en febrero del 2020, el acuerdo de retiro, no sé si va a ser en mayo y se postergó para el primero de septiembre, pero hubo una muy mala lectura porque incluso el gobierno de Biden dijo, bueno, unos meses más o un año y medio más puede aguantar el gobierno, digamos, que nosotros logramos establecer después de 20 años de ocupación, y ni siquiera se llegó al primero de septiembre, cayó Kabul, además, los talibanes recuperaron Kabul, entonces 20 años que produjeron decenas de miles de muertos, ¿sí? No solo en soldados norteamericanos, sino sobre todo en soldados afganos, y sobre todo en población civil, Estados Unidos quedó muy desprestigiado, es decir, Estados Unidos no puede ganar guerras hace muchísimos años, no lo logró hacer con Afganistán después de 20 años que vuelven los talibanes al poder, no lo logró hacer en Irak, que invadió en el 2003, recordará, fraguando, digamos, la CIA, cosa que después se conoció, ¿sí? Pruebas inexistentes de armas químicas, etcétera, a cargo del gobierno de Saddam Hussein, no logró, digamos, construir lo que ellos llaman estado, construcción de estados o de naciones, tampoco en Libia, tampoco en Siria, es decir, una serie viene acumulando una serie de fracasos militares, y en una disputa geopolítica, donde China está alcanzando, o ya pasó en Estados Unidos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Hoy esa primacía militar, que sigue estando Estados Unidos, aunque China ya tiene el segundo presupuesto militar, digamos, en términos globales, para simplificarlo, Estados Unidos no está pudiendo ganar las guerras que empieza, por eso hay un repliegue, digamos, que lo hicieron los republicanos con Trump, pero también están planteando muchos demócratas, y lo está haciendo en algún sentido Biden, de Estados Unidos tiene que concentrarse en recuperar, ¿sí? Una serie de indicadores internos y de crisis internas, y no ser, o no seguir siendo el gendarme planetario, como lo hizo, digamos, desde que terminó la garrafía, este rol de autoasignado gendarme planetario, hay un cierto consenso de que Estados Unidos no lo puede seguir sosteniendo más, por sus costos económicos, por sus costos políticos, y por las fracturas internas, es una manifestación más, los de Afganistán, de este proceso de transición hegemónica a nivel global, y eso para volver a nuestra región, por supuesto, en este mundo donde ya no hay un hegemón claro como hubo, si quiere, en los últimos 20 o 30 años, genera condiciones, genera oportunidades, es decir, es necesario, pero no es suficiente, para que América Latina y el Caribe se den una política mucho más autónoma, una política que piense primero los mecanismos de coordinación política e integración regional, y a partir de ahí establezca su inserción internacional y su política exterior, en forma mucho menos alineada con Estados Unidos, como quería hacerlo el Grupo de Lima o la Alianza del Pacífico, y una política exterior mucho más diversificada, donde tenés actores como China, como la India, como Rusia, como la Unión Europea, que ya no está en muchas cosas, como decíamos antes, actuando, digamos, en forma totalmente subordinada de Estados Unidos, y por supuesto Estados Unidos, es decir, una política exterior mucho más diversificada, a partir no de países individuales, como a veces quieren los gobiernos neoliberales de la región, firmar acuerdos de libre comercio, cortarse solos, como estaba hoy queriendo hacer el Uruguay de la calle Pou, sino tener políticas conjuntas, pensar de ahí qué venderle al mundo, cómo financiarse, qué acuerdos militares, qué acuerdos de defensa, qué acuerdos de desarrollo de infraestructura, qué acuerdos de desarrollo humano, qué políticas a favor de la democracia, porque ojo que con el discurso de defender la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y las minorías, cosa que se hizo ahora o se dijo también en Afganistán, en realidad Estados Unidos muchas veces encubre políticas injerencistas, y hay un doble estándar, por supuesto a todos nos preocupa el desastre que está ocurriendo, con las mujeres por parte de los talibanes, pero ¿por qué Estados Unidos dice preocuparse por eso y no se preocupa por una teocracia como la de Arabia Saudita, que es su principal comprador de armamentos y un aliado geopolítico de Estados Unidos en ese continente y donde hay un trato hacia las mujeres igual o peor o similar, si queremos, al que hay en Afganistán con los talibanes, es decir, ese mecanismo de doble vara es un mecanismo que hay que tener en cuenta cuando analizamos la geopolítica y las relaciones internacionales, sobre todo las grandes potencias. En ese camino, y por último agradeciéndote enormemente por todo este tiempo, hace un rato nos comentabas cómo cierta lógica de endurecimiento con Cuba parece estar muy ligada a la lógica de campaña electoral hacia los sectores republicanos o trampistas de la Florida, sectores que en general sobre cómo es la política con Cuba votan o no a determinado candidato. Por otro lado, recién hablabas de estas lógicas injerencistas y supuestamente levantar la carta de los derechos humanos en un lugar y en otro olvidarse por completo. Yendo entonces a la política interna, Biden, ¿dónde queda su acuerdo con los sectores, pongámoslo así, sabrán disculpar, más progresistas dentro de los demócratas? ¿Dónde queda Bernie Sanders parado luego del apoyo a Biden? ¿Hay todo un sector que ya consideran que no tienen que convencer más dentro de los que votaron demócratas en las últimas elecciones, pero que podría complicarle una futura elección si no lo tienen en cuenta y si las políticas solo están destinadas a cooptar el voto de derecha? Es buenísima la pregunta, sí, eso es muy interesante porque uno piensa a veces que Estados Unidos es un todo y en Estados Unidos hay muchísimas tensiones políticas, hay una complejización de ese esquema bipartidista de dos partidos que casi se parecían mucho, uno es el desplazamiento por derecha de lo que implicó la figura de Trump, que sigue siendo una figura fundamental, es decir, el Partido Republicano no se sacó de encima a Trump después de la bestiada del Capitolio, sino que hoy Trump sigue siendo una figura que va a atallar muy fuerte el año que viene en las elecciones y en elegir los candidatos, elecciones legislativas en Estados Unidos en el 2022, pero también en el otro lado, en el lado del Partido Demócrata, hay enormes tensiones y no solo es la figura de Bernie Sanders que es muy importante, es decir, todo el grupo de congresistas, de los socialistas democráticos, digamos que se referencian con la figura de Bernie Sanders, pero está Alexander Ocasio-Cortez y muchos otros que accedieron al Congreso son sí fuertemente críticos, por ejemplo, de la política de Estados Unidos hacia América Latina, de hecho muchos de ellos firmaron a partir de las protestas que empezaron en julio cartas diciendo tenemos que discutir y tenemos que eliminar el bloqueo, hasta que no eliminemos el bloqueo no podemos discutir otras cuestiones porque además eso deslegitima cualquier política de Estados Unidos hacia el resto del continente, entonces es una gran, es muy difícil en el mundo hoy en día hacer cualquier proyección o prospectiva porque vemos que hay una volatilidad política en cada elección, es casi imposible incluso creer en las encuestas, es decir, ¿qué va a pasar en Estados Unidos de acá a tres años que hay elecciones presidenciales? Es prácticamente imposible adivinarlo, pero sí hay muchas tensiones y aparecen por primera vez fuertísimas críticas dentro del Congreso a la política de Estados Unidos como las que planteó Bernie Sanders diciendo Estados Unidos tiene que revisar la política que tuvo no solo de apoyo a las dictaduras en los 70 en América Latina, sino toda la política injerencista de los años anteriores. Y en términos de eso dejame que te pase una pequeña publicidad que tiene que ver con Claxo, por supuesto, nuestro grupo está ahora publicando, va a salir en los primeros días de octubre, el nuevo libro que se llama que coordinamos con Mariana Paricio, que es la colega de México que coordina el grupo conmigo. Coordinamos un libro en el cual participan 35 académicos de la región con prólogo a Tilio Orón que se titula El legado de Trump en un mundo en crisis, publicado por siglo XXI México y por Claxo, va a tener su edición digital ya de libre disposición ahora en octubre y un poquito después va a estar también la edición impresa, como todas las cosas de Claxo de libre acceso, que hacemos un balance, ¿sí? Estados Unidos hacia adentro, Estados Unidos el mundo y la parte más larga, la tercera, Estados Unidos, América Latina durante los cuatro años de Trump, pero también pensando ese legado y qué rupturas y qué continuidades hay en relación con la actual administración de Biden, que era lo que preguntabas hace un rato. Así que los invitamos al que quiera profundizar en unos días, va a estar ahí siempre en la web de Claxo, si disponible este nuevo libro del GT Estudio sobre Estados Unidos. Excelente, Leandro. Gracias, como siempre. La verdad que siempre es un placer tu claridad y la posibilidad de avanzar sobre diferentes temas. El tema hablar de Estados Unidos es hablar de muchas otras regiones, de muchos otros países, así que siempre se agradece mucho y en base a tu invitación tenemos que decir que en Claxo.org ahí pueden encontrar cada una de las páginas de cada uno de los grupos de trabajo. Entonces ahí van a poder encontrar este material y muchos otros en Claxo.org específicamente de este grupo de trabajo van a ingresar, buscan y todo lo que el grupo de trabajo fue publicando en el último tiempo lo van a encontrar categorizado, sean audios, videos, inclusive esta nota también en unos días va a estar publicada ahí también en la página específica del grupo de trabajo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos. Gracias Leandro por este encuentro y nos volvemos a encontrar seguramente pronto para que nos ayudes a seguir analizando Estados Unidos y sus múltiples vertientes de análisis. Muchas gracias a vos, Gustavo, te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Leandro Morgenfeld estuvo aquí con nosotros en el Info Claxo, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de la República Argentina, co-coordinador del grupo de trabajo Claxo Estudios sobre Estados Unidos. Tenemos realmente muchísima claridad para poder interpretar la complejidad que tiene esto. Son tantas vertientes y tantas variables y tantos movimientos de piezas que se dan a nivel mundial y me quedo con esto que decía Leandro también, la dificultad de anticipar algunas cuestiones hacia futuro. Es un mundo que él lo comentaba en términos de volatilidad, que es tan difícil de plantear que me parece que este libro que Leandro nos contaba recién nos puede dar varias pistas, por lo menos para tratar de entender lo que pasó y poder proyectar algunas cuestiones a futuro. Nosotros seguimos en el Info Claxo y ya estamos con la próxima entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con la gente del grupo de trabajo Ecología Política desde el Sur. Ivy Ayala. ¿Diré bien? Bueno, le vamos a preguntar a los protagonistas en unos segundos nomás. Separamos y ya estamos en vivo con ellos. Felipe Villanés, Denis Rocco Cervat, Mina Lorena Navarro en vivo aquí en el Info Claxo. Hablábamos recién de la posibilidad de hablar sobre ecología política desde el Sur. ¿De qué se trata? ¿Por qué lugares avanza? ¿Cuáles son las investigaciones de este grupo de trabajo? Por eso vamos a hablar con tres de sus protagonistas. Desde el año 2000 el grupo de trabajo Claxo Ecología Política desde el Sur Ivy Ayala ha venido construyendo un campo de conocimiento teórico práctico a partir del diálogo de saberes entre más de 200 académicos investigadores y activistas de diversas disciplinas y si todos en distintos países de Centroamérica el Caribe y Sudamérica y una variedad de sujetos colectivos que están defendiendo sus medios de vida ante el avance de toda clase de proyectos capitalistas colonialistas y patriarcales. Así que le damos la bienvenida a Denise Roca Cervat ella es profesora titular de la Escuela de Ciencias Sociales investigadora del grupo Territorio de la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín en Colombia hace parte de la línea de investigación de alternativas al desarrollo y es investigadora de la Alianza Internacional Justicia Hídrica le damos la bienvenida a Denise bienvenida al Infoclaxo cómo estás tú Hola Gustavo cómo estás muy bien gracias por la invitación También le damos la la bienvenida a Mina Lorena Navarro socióloga y profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Alfonso Vélez Pliego de la Meneberita Universidad Autónoma de Puebla en México activista del proyecto editorial Bajo Tierra Ediciones Mina también bienvenida aquí al Infoclaxo Hola muchísimas gracias y por último a Felipe Milanés que es profesor del Instituto de Humanidades Artes y Ciencias de la Universidad Federal de Bahía y doctor del programa de Ecología Política en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Brasil de Coimbra ahí estoy diciendo ya mis ojos no están dando más pero Felipe lo he dicho bien o no bienvenido Hola Gustavo más o menos Coimbra es de Portugal fue la universidad del colonialismo de Brasil ahora lo estamos intentando sacar un poco de lo que han robado históricamente pero mucho gusto y muchas gracias también por la invitación a ver me parece un placer hablar con ustedes siempre es interesante poder ir avanzando sobre los grupos de trabajo de Claxo nosotros decimos un poco el corazón de Claxo y muchas veces con tantos niveles de actividades no se puede profundizar en el desarrollo de investigación en militancia también en activismo digo realmente se dan procesos muy interesantes por eso en primer término con Denise y con Mina y con Felipe no sé quién quiere responder un poco sobre cómo es el funcionamiento del grupo de trabajo cuáles son un poco las líneas por las cuales avanza el grupo de trabajo me quedé un poco impresionado más de 200 personas ¿esto es así? ¿ese es más o menos el número en cantidad de integrantes? no sé Denise si quiere comenzar bueno sí muchas gracias Gustavo la verdad es que este grupo tiene más de 20 años ya de un trabajo entonces efectivamente han pasado muchas investigadoras investigadores inclusive hay investigadoras que están en diferentes grupos de trabajo que pueden estar en el nuestro y también en otro de territorialidades de ecofeminismos etcétera entonces yo digamos que quisiera reconocer un poco la historia que eso es parte un poco del legado que nosotros nosotros tres en esta nueva coordinación del año 2019 emprendimos un poco recoger esa memoria histórica del grupo como fue fundado que justamente hemos venido celebrando los 20 años del grupo de trabajo con una serie de eventos de conversatorios que han estado pues siempre en claxo y que de alguna manera recoge un trabajo de muchas y muchas personas que fundaron el grupo al principio con varias personas como Héctor Alimonda pero también con movimientos sociales porque desde el principio todo fue a partir de las luchas de los movimientos justamente en territorios de extracción extractiva y minera energética donde fuimos a partir de ahí como entendiendo estas dinámicas territoriales y se fueron dando también la posible alianza entre academia comprometida movimientos ambientales sociales y también obviamente en diferentes momentos relaciones también con asociaciones civiles ONGs y también con políticas públicas que ha sido también un asunto importante de poder incidir en la transformación yo creo que por ahí digamos las líneas son muchas tenemos tenemos un plan de trabajo que esbozamos y que a partir de ahí hemos tratado de trabajar una línea grande de ecofeminismos otra línea también en todo lo que tiene que ver con cambio climático justicia climática otra línea relacionada a la justicia hídrica y todo el tema socioambiental de conflictos y tenemos también inclusive una línea de pedagogías y de arte como el arte y la pedagogía creativa para la transformación de los problemas que nos afectan ecológicos y que sin creatividad y sin pensar otros paradigmas no va a ser posible transformarlos pensaba en relación mientras te iba escuchando digo las dimensiones que tiene hablar de la ecología política al día de hoy de las cuestiones medioambientales y del impacto que puede tener pensaba por ejemplo en los proyectos extractivistas del norte de Chile hace un tiempo hablábamos con una de las militantes y luchadoras que se presentaba como candidata a la asamblea constituyente y que nos planteaba con tanta claridad como un proyecto extractivista se comía una parte de la sociedad siendo el principal motor económico por un lado y siendo el principal destructor de ese espacio social el impacto que nos generaba era muy grande y la dificultad de poner en agenda estos temas porque en general así como ponen mucho dinero en esos lugares ponen mucho dinero en los medios de comunicación y hablar de estas temáticas no solamente es complejo sino diría que a veces están en el marco del secretismo absoluto de los medios de comunicación tradicionales o dominantes Mina en este camino digo cómo cómo es que proyectan cómo es que arman las iniciativas de investigación desde el grupo de trabajo digo y cómo me interesa esa dinámica que recién Denise nos remarcaba entre investigación pero también con activismo digo con el estar en el terreno sí pues como decía Denise es un grupo muy diverso hemos pensado siempre la importancia de tratar de conectar la teoría el pensamiento la academia también como una trinchera de acción con la propia praxis y con las formas de intervención que también vamos encontrando pues desde los distintos lugares en los que estamos trabajando activando y buscando intervenir pues las relaciones que desde el grupo de trabajo hemos pensado entre sociedad y naturaleza que es digamos el eje articulador de la reflexión de la ecología política entonces la dinámica que hemos estado planteando tiene que ver con eso con cómo el grupo de trabajo se vuelve una red de apoyo pero a la vez una red que nos ayude a visibilizar lo que estamos haciendo en los propios territorios de vida y de lucha para poder transformar digamos las relaciones y los metabolismo que claramente desde el capital pues hay suficiente evidencia que es una forma de gestionar la vida las relaciones totalmente destructiva totalmente parasitaria y que eso ya no da más entonces bueno hay un acuerdo en el grupo más o menos de cuáles son los ejes las líneas sobre las que estamos trabajando y la importancia de generar estos vínculos con las luchas con los territorios en resistencia entonces pues hemos ido generando una dinámica en la que creo que ha sido muy importante una voluntad de ir colectivizando las tareas que no solamente digamos nosotros nosotros como equipo coordinador hagamos todo sino todo lo contrario que nuestro rol sea más el de facilitar los procesos que todas las integrantes miembros del grupo vayan también encontrando un espacio para participar de forma activa colectivizando las decisiones pero a la vez distintas instancias que hacen que el grupo vaya teniendo una vida bastante activa en términos de ir difundiendo las actividades que cada quien hace en sus propios espacios pero a la vez ir produciendo una voz colectiva como GT a través por ejemplo de una serie de ciclos que hicimos que se llamó ecología política de las pandemias que justo cuando empezaba la pandemia nosotros decidimos activarnos en ese sentido poder generar espacios de reflexión a través de las distintas plataformas que Claxo también puso digamos a disposición porque necesitamos también espacios de pensamiento de reflexión en estos momentos de crisis tan profunda y en ese sentido el GT creo que a nosotros nos ha funcionado mucho para eso encontrar una red de apoyo pero a la vez visibilizar amplificar una voz y una serie de problemáticas que como tú decías no necesariamente están teniendo los medios para lograr una visibilidad adecuada ¿no? entonces bueno de lo que se trata pues es de ir sumando fuerzas en ese sentido en ese camino Felipe consultarte con respecto a la importancia de la ecología política digo ¿de qué se habla cuando se habla de ecología política? digo dieron varias pistas ustedes en lo que fueron comentando digo pero ¿de qué se trata y por qué es importante poner en juego algunas discusiones al día de hoy frente a los proyectos extractivistas a las lógicas capitalistas que se ponen en juego a cada rato digo que intentan casi como correrse del dramatismo y cómo están atentando contra muchas dinámicas pero yo ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecología política hoy? Hola Gustavo es muy importante esa pregunta ¿no? como Denis y Mina estaban exponiendo las ecologías políticas que encontramos en el grupo vienen desde las luchas antes extractivistas antes anticolonialistas esas son las emergencias de las ecologías políticas eso es algo que el GT ha transformado también en estos años de mirar una pluralidad de las luchas y que cuestionan el poder en las violencias ecológicas en la extracción de los recursos naturales del control de los cuerpos de los cuerpos territorios y en el GT intentamos ampliar los diálogos entre esas luchas y esas visiones como como las colegas estaban expresando tuvimos estos encuentros online el año pasado pero también en los boletines que hemos construido siempre múltiples con muchas coordinaciones y ediciones intentamos de publicar a las voces que se suman en estas críticas las voces las voces indígenas las voces campesinas las voces de los movimientos críticas a los procesos de despojo ecológico y en el grupo también se encuentra hay un encuentro entre los pensamientos decoloniales con los pensamientos ecológicos esa es una característica de las ecologías políticas de América Latina también de apuntar el colonialismo de otras ecologías políticas en muchos momentos como del green capitalismo de las transiciones ecológicas que son capitalistas norte céntricas hay todos esos puntos que desde el grupo movilizamos visiones que apuntan para otras posibilidades de existencia otros horizontes emancipatorios otros cielos otras formas de estarmos en conjunto compartirmos el espacio de Abiyala nuestra América este continente y este planeta entonces son ecologías políticas de encuentros de visiones también en ese sentido no solo desde Abiyala pero en Abiyala pero desde Abiyala y encuentros con luchas en Asia en continente africano y de diálogos de conocimientos también en este camino hace un rato Denise comentaba el tema de los ecofeminismos y la lucha de las mujeres contra los extractivismos hay un caso muy paradigmático es el de Berta Cáceres relacionado con la violencia y con la lucha en contra de los extractivismos entiendo que debe haber muchos ejemplos de esas luchas y de esas militancias que llevan adelante las mujeres en muchos lugares en el terreno y tampoco es del todo visibilizado y ahí es como una doble situación de invisibilizar hacia las mujeres y hacia la lucha contra los extractivismos ¿cómo se está trabajando eso Denise? Bueno lo estamos haciendo de manera conjunta el grupo de trabajo realmente hemos inclusive como decía Felipe decía Amina en este colectivizar el trabajo se han abierto muchas ventanas y horizontes para poder hacer visible las luchas de las mujeres en los territorios de las comunidades y las diferentes comunidades afroamericanas negras y también de los pueblos indígenas en el tema de mujeres estamos trabajando de manera conjunta y en estos haceres colectivos con con varias varias mujeres en los territorios y también con mujeres en la academia y en este momento por ejemplo estamos con un tema de tratar de hacer visible por medio del boletín para que nuestro siguiente boletín también sea de ecofeminismos de ecología política feminista y de visibilizar sobre todo ahí las luchas de las mujeres en el continente y esto implica poder cada vez más estar poder ser un poco el puente y también articular esfuerzos con mujeres que en los territorios de sacrificio están dando la vida como tú lo has mencionado Gustavo donde sistemáticamente yo vivo en Colombia y acaba de hacer el reporte del Global Witness y es el lugar donde hay más asesinatos de líderes ambientales y sociales y estamos viendo que efectivamente el cuerpo la relación cuerpo territorio y las mujeres en esa situación están en esta situación de mayor opresión y vulnerabilización por todos los diferentes vectores en los cuales se entrecruza y se traslapa las maneras de opresión en el cuerpo de la reproducción de la vida entonces tenemos un trabajo de poder con las mujeres en los territorios hacer unos vínculos de relacionamiento de colabor pero también de visibilizar poder utilizar las plataformas de claxo todo lo que significa el sistema universitario traer la universidad también a los territorios porque estamos viviendo una situación donde la universidad también se está neoliberalizando y cada vez más la universidad se pone a hacer tareas técnicas tareas de poder cumplir para autoevaluación y estandarización de procesos donde se desconecta de la realidad y es como fomentamos que hay una academia comprometida que pueda estar de la mano y que ponga el servicio de la ciencia el servicio también de la ciencia y la ciencia popular en este en este ecologías de saberes no solamente diálogos sino una ecología de saberes y que podamos de esta manera hacer frente a estos sistemas de opresión de injusticia y prácticamente estamos viendo de muerte de muerte en esta crisis civilizatoria que vivimos en este en este camino del que van contando pensaba en dos situaciones y le iba a preguntar a Mina en particular porque digo entiendo que atrás de estos reclamos en contra de los extractivismos también hay posturas de poner el trabajo desde la lógica de la agroecología pensar en en quiebres relacionadas con la matriz energética cuáles son esos proyectos alternativos que plantean una forma diferente de pararse porque en general lo que es interesante es esa vuelta de tuerca de pensar en otras formas de construir las sociedades claro sí es una pregunta clave para las ecologías políticas porque de algún modo lo que nosotras estamos viendo es que desde los distintos espacios de lucha hay una lectura ecopolítica de la realidad y eso significa todo el tiempo recordarnos que somos naturaleza y que somos parte de un tejido de la vida y que lo que estamos haciendo a través de nuestras intervenciones en el mundo compromete una forma también de organizar las naturalezas y de nosotras mismas organizarnos en ese tejido entonces lo que hemos visto a través de estas luchas por la reexistencia luchas socioecológicas socioambientales como en México decimos también luchas en defensa de la vida es que lo que se está haciendo no solo es una resistencia frente a este llamado desarrollo que siempre decimos es un desarrollo destructivo es un desarrollo que no está beneficiando a los pueblos y que de algún modo los propios pueblos están visibilizando esos costos que son costos que finalmente los pueblos los ecosistemas vienen internalizando y que a través de las luchas eso se está haciendo evidente no podemos seguir pensando en una narrativa de progreso sin desdoblar lo que eso está significando para las mayorías un progreso que finalmente está concentrando o está reafirmando un modelo de riqueza en unos cuantos a costa del sacrificio de las mayorías entonces lo que vemos en estas luchas es que cuando cada lucha pone hace digamos una resistencia ejerce una capacidad de veto frente a estos megaproyectos no sólo está diciendo que no sino al mismo tiempo en esa resistencia se está afirmando un modo de vida y estos modos de vida tienen que ver también con historias de larga duración los pueblos decimos que reexisten porque a la vez que resisten también están existiendo y el que hoy un territorio no sea intervenido por ejemplo por un megaproyecto significa reconocer pues una trayectoria de lucha y una persistencia tremenda ¿no? de generaciones atrás pero también de los más pequeños las más pequeñas que hoy mismo pues hacen parte de esta lucha en defensa de la vida entonces cuando hablamos de estos modos de existencia también se trata ¿no? de ir reconociendo esos saberes ancestrales esos conocimientos esas prácticas que han logrado de algún modo mantener una forma de vida no plenamente ¿no? conectada con las lógicas del capital del colonialismo del patriarcado y ahí claro pues se abre un enorme ¿no? como espectro de horizontes y de prácticas que decimos que de algún modo también están en esta crisis civilizatoria dándonos posibilidad ¿no? son grandes reservorios morales de imaginación política de prácticas concretas para pensar en otros en otras formas de desarrollo en otros patrones de consumo de producción ¿no? entonces bueno claro las ecologías políticas también están tratando de visibilizar todo lo que en estas resistencias se está afirmando cotidianamente como un modo de vida otro agradeciéndoles enormemente por este encuentro a los tres entiendo que todos estos materiales los podemos encontrar los de los boletines en Claxo.org ¿es así Felipe? Sí y justo esta semana vamos a publicar un boletín especial sobre los defensores ambientales como estaba diciendo donde Mina trae la memoria de su lucha se ponen sus nombres sus actitudes sus luchas las injusticias que han sido impuestas este boletín contribuyen para la construcción de las memorias de lucha apuntando salidas y como hemos hablado en boletines donde hay contribuciones de los investigadores investigadoras del grupo pero también de las compas los compas de los movimientos de las luchas son una producción colectiva de conocimiento de pensamiento de memoria que Claxo nos da esta oportunidad muchas gracias 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 a ustedes gracias a ustedes por este encuentro muchas gracias convocamos entonces a la gente que está viendo Claxo.org van a encontrar estos materiales también este nuevo boletín gracias por este encuentro gracias por entrar aquí al Info Claxo y ayudarnos a reflexionar un rato gracias Gustavo por la invitación chao chao muchas gracias un abrazo separamos de esta manera y ya seguimos con el Info Claxo seguimos en el Info Claxo y ustedes saben hoy lo anunciamos al principio del programa cada 15 días tenemos la columna de Nicolás Zarata director de formación y también de movilización del conocimiento y realmente siempre nos trae la posibilidad de reflexionar por ir sobre un hecho relacionado con la coyuntura pero que tiene una profundidad en general las temáticas de la educación Nicolás Zarata bienvenido y muchas gracias por estar nuevamente en el Info Claxo ¿cómo estás tú? hola Gustavo muy bien muchísimas gracias y aquí estamos como siempre hablando un poco de educación y viendo un poco en el mapa qué novedades hay nunca faltan sí ¿no? me da la sensación es muy interesante porque en estas reflexiones que va llevando adelante de los programas también enmarca cómo la educación es transversal a casi un montón de cuestiones de la vida en general ¿no? o por lo menos a través de algunas situaciones relacionadas con lo educativo se pueden entender otras dimensiones y me parece que el tema de hoy también viene por ahí ¿no? ¿qué tenías preparado para hoy? Totalmente esta vez le tocó a los cómics a los libros estas historietas que todos todas hemos leído alguna vez en nuestras infancias también reconozcámoslos algunos las seguimos leyendo de adultos y interesante la polémica que se desató hace unas semanas en Canadá más precisamente en Ontario donde 30 escuelas se coordinaron y realizaron una suerte de ceremonia de quema de libros así como lo escuchás de 5.000 libros infantiles Gustavo entre los cuales se encontraban libros de muy conocidos por todos y por todas los cómics de Tintín de Asterix entre otros de Lucky Luke y bueno la razón por la cual esos libros fueron llevados a la hoguera según argumentaron las autoridades educativas de Ontario Canadá era porque estos cómics eran portadores de prejuicios contra los pueblos indígenas bueno no es la primera vez por cierto que los cómics este de Asterix por ejemplo enfrentan acusaciones de racismo Asterix de hecho fue en sucesivas ediciones modificando la representación de algunos de los personajes que aparecen allí fundamentalmente en una última reedición norteamericana el año pasado y en el marco de una sociedad que como recordarás atravesó y atraviesa una oleada de racismo bestial y que se ha movilizado en torno a la consigna Black Lives Matter van adaptando el contenido de esas tiras cómicas que fueron creadas la mayoría en la mitad del siglo XX y que llegan hasta nuestros días es decir que se han transformado en clásicos de la literatura bueno llegan cargados de estereotipos cargados de imágenes y frente a esa situación esta comunidad de Ontario de 30 escuelas de Ontario decidieron quemarlos en lugar de buscar otras alternativas Nicolás te parece que hagamos que veamos una imagen de redes que nos enviaste que identifica esta situación y ahí vamos hacia tu reflexión ahí está cómo no ahí podemos ver el comentario de un este de una persona en Twitter en la red Twitter que dice bueno que se sorprende dice en las escuelas de Ontario se llevó adelante una ceremonia de quema de este de los de un conjunto de libros de 5.000 libros y le dice bueno esto es shockeante esto me parece exagerado hay que hay que decir que esta no fue una un acto de rabia o un acto impulsivo sin reflexión la quema está precedida el acto la ceremonia de la quema está precedida de un informe de alrededor de 160 páginas en donde se justifican y se dan las razones por las cuales estos libros se queman y eso es también lo creo lo preocupante lo que nos tiene que llevar a la reflexión y la pregunta que yo me hago es quemar libros Gustavo soluciona los problemas de racismo hace de nuestras sociedades sociedades más justas más igualitarias a veces creo yo que hay que pensar de dónde vienen esos gestos pedagógicos que como dice esta comunidad quizás muy bien intencionadamente quieren hacer un gesto de reconciliación cuando en realidad lo que están haciendo es apagar el fuego con combustible es decir quemar libros es como creo yo como querer borrar el pasado querer negarlo y lejos de eso lo que creo que hay que hacer es poder trabajar a partir de estos materiales en la interpretación del pasado en la enseñanza del pasado para que ese pasado no continúe en el presente es esta lógica de la cancelación que está hoy muy presente en los medios es decir bueno la forma de resolver un problema es cancelarlo no la forma de resolver un problema es interpretarlo es generar claves de lectura es preguntarse por qué nuestros predecesores ilustraban de esta manera ilustraban de aquella otra y identificar ahí las vetas las vetas del racismo creo que ese es un punto interesante el otro extremo están las editoriales que defienden sus tiras sus tiras cómicas y dicen bueno no en realidad por ejemplo en el caso de Tintín hay un cómic de Tintín Tintín en un personaje que viajaba por diferentes partes del mundo hay un libro clásico que es Tintín en el Congo bueno en Tintín en el Congo está lleno de imágenes racistas y lo que la editorial dice bueno el cómic no era racista en 1931 cuando fue publicado por primera vez dicen aunque sí puede hacerlo a la luz de la mentalidad actual bueno no a ver tampoco eso es cierto era racista entonces en 1931 y lo sigue siendo ahora lo que no significa que tengamos que mandarlo a la hoguera y a propósito de hogueras lo que nosotros también queremos acá recuperar es un poco de la historia latinoamericana podemos ver también ahora en imágenes como en diferentes momentos de nuestra historia diferentes en diferentes momentos y en diferentes contextos culturales se han llevado libros a la hoguera estamos viendo aquí la imagen que representa la quema de los códices mayas por parte de Diego de Landa un conquistador español que decidió que lo mejor que la mejor manera para exorcizar las subjetividades y las de las subjetividades indígenas las creencias religiosas que tenían lo mejor era quemar sus libros para si se las olvidaban definitivamente bueno esto es algo del orden del horror un gesto que después va a repetir en pleno siglo XX la última dictadura cívico-militar argentina con las grandes quemas de libros que se perpetraron durante aquel contexto acá estamos viendo si no me equivoco esta es la imagen de una gran quema de libros de entre otras las colecciones de la de la CEAL libros de Elsa Bornemann libros de una cantidad de autores y de autoras que promovían el pensamiento crítico y que por lo tanto eran objeto de la hoguera en pleno siglo XXI uno podría decir parado desde un lugar que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios una comunidad de Canadá está quizás sin quererlo repitiendo este mismo gesto y ahí hay una una imagen y con esto cierro que planteaba nos planteaba Adriana Pudros una gran pedagoga latinoamericana que decía ojo que rebolearle a alguien por la cabeza la biblia o el tomo uno del capital de Marx son dos gestos hijos de la misma pedagogía ¿no? y ahí me parece que dejaría esta reflexión Nicolás excelente y muy claro en relación a esto y pensaba en una cierta lógica de contradicción en el planteo que vos nos presentabas acá que por un lado es revisitar la historia ¿no? repensar lo escrito en el pasado para pensar en los márgenes de nuestras conciencias actuales cuán enmarcados estaban en la discriminación en el racismo en las desigualdades de género que parece un margen muy positivo repensarse cómo estábamos hace 50 100 años qué se escribía qué se ponía en esos libros pero por otro lado dejando de lado y teniendo una mirada a histórica porque no tener en cuenta lo que significaron las quemas de libros a lo largo de la historia por eso tiene como una lógica de contradicción por un lado visitar la historia y darle una mirada actual pero por otro lado olvidarse de una parte de esa historia ¿no? totalmente y precisamente por eso para los libros se crearon los estantes de las bibliotecas ahí hay que acunarlos atesorarlos y lo que hay que hacer fundamentalmente esa comunidad les aconsejaría que lo que hagan es promuevan políticas de lectura para formar lectores y lectoras críticos creativos inteligentes que vuelvan sobre esos materiales que los consulten con una perspectiva crítica para poder mirar el pasado interpretarlo y fundamentalmente para no repetirlo creo que esa es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el racismo pensaba Nicolás retomando un poco esto de no hay que esconder esos conflictos que hubo enmarcados en el pasado pero que aparte vemos referencias en el presente porque lógica de discriminación de racismo se siguen dando en la actualidad sino ponerlo en eje y ponerlo de manera crítica y pensaba ahí y seguro vos tenés más datos lo que son muchos museos por ejemplo contra lo que significó el genocidio del holocausto las dictaduras latinoamericanas donde poner en eje en esos museos mostrar lo que sucedió en esos momentos lejos de esconderlos no es una referencia de mostrarlo como algo bueno sino de ponerlo en crisis y crítica hacia esos procesos un día deberíamos sin lugar a dudas abordar la cuestión de los museos porque también es el discurso museográfico es muy interesante que pone en escena pero también muchas veces que ocultan los museos y que relación vívida con esa experiencia que los museos quieren comunicar permiten y contribuyen a formar ciudadanías mejor informadas más críticas respecto de ese pasado que está ahí representado algo similar sucede con los libros sucede con las bibliotecas las bibliotecas hay que pensarlas también como archivos de la humanidad como los lugares donde se atesoran lo que fuimos pensando y los rastros de lo que fuimos pensando y fuimos volcando por escrito a lo largo del tiempo por eso insistiría con esta idea nunca el camino para la eliminación en este caso del racismo puede ser la cancelación del pasado como si eso fuera posible en una clave de purificación por el contrario lo que hay que hacer es interpretar analizar formar lectores y lectoras críticos que entiendan que vuelvan sobre ese pasado que valga la redundancia nos precede y por lo tanto también de alguna manera preconfigura nuestro presente no es que nosotros podemos analizar y ver estas cosas de una manera descontaminada de eso que nos preexiste sino que somos parte y estamos de alguna manera implicados en ello pero también tomar distancia y poder reflexionar críticamente sobre eso supone también el encuentro con ese con ese material la lectura crítica de ese material ahí creo que tenemos muchísimo que aprender de los movimientos afrodescendientes del trabajo que vienen haciendo en Claxo tienen cada vez más fuerza más presencia y nos ayudan a pensar bueno en estas claves de los racimos contemporáneos que como vos bien decís Gustavo estamos lejos de haber eliminado y que seguramente no vamos a eliminar con estas purgas de libros como la de la la que practicó la comunidad de este canadiense a la que hacemos referencia Nicolás clarísimo y realmente muy interesante el planteo nos permite reflexionar y pensar un poco sobre lo que sucede y como algunas alternativas inclusive en la lógica de la buena intención pueden transformarse en boomerangs de la historia de los peores momentos de la historia así que que interesante poder traer en esta reflexión en donde conecta este hecho en Canadá que puede parecer inclusive aislado inclusive hasta parece estar muy justificado con este gran texto de anticipo pero que en tu conexión con estas otras imágenes del pasado entendemos que tiene que ver con los momentos más macabros de la historia muchísimas gracias por este contacto y ayudarnos a reflexionar un rato un abrazo enorme y nos volvemos a ver en 15 días Nicolás Arata director de formación y de movilización del conocimiento cuando tres imágenes nos permiten conectar un poco nuestra realidad con esos pasados que lejos de tener que ser cancelados tenemos que mirar críticamente de esta manera seguimos en el infoclaxo que infoclaxo que tuvimos en el día de hoy realmente con muchísimas cosas hemos pasado y transitado por diferentes lugares de Estados Unidos a la ecología política a los proyectos extractivistas a la lógica de los estados presentes y las cuestiones de las desigualdades y seguramente todas estas temáticas tienen que ver con la novena conferencia de claxo así que si les parece presentamos con un separador el espacio de la novena conferencia el espacio que se va a vivir a partir de junio pero que ya comenzamos a transitar y les presentamos algunos de los ejes de esta conferencia separamos y ahí hablamos de la conferencia la novena conferencia de claxo ustedes saben tiene muchísimos ejes pero hoy vamos a presentar algunos de estos ejes que permiten ilustrar los caminos por los cuales vamos a recorrer ahí tenemos el eje número 11 economías crisis capitalistas desarrollos y alternativas populares el eje número 11 que vamos a estar transitando también en la próxima conferencia de claxo pero a ver cuál es el eje número 12 el eje número 12 epistemologías del sur claramente una una de las temáticas y ejes centrales de claxo que tiene que ver con la formación y obviamente que tiene en su cabeza al gran Boaventura de Sousa Santos quien va a participar de la conferencia en el año 2022 pero cuál es el eje número 13 estados y democracias conflictos actuales y perspectivas y miren si tiene actualidad un eje como estos en el panorama de un territorio en disputa como es Latinoamérica y el Caribe con elecciones que a veces dan la posibilidad de traer y llevar adelante gobiernos más progresistas las pujas de las derechas neoliberales que están en la región bueno un eje central seguramente vamos con el eje número 14 y seguimos presentando estudios culturales y comunicación uno de los ejes que claramente va a tener mi atención puesta durante la conferencia cuáles son los estudios culturales pero sobre todo cuál es ese entrelazado entre la cultura y la comunicación o en todo caso cómo por ejemplo los sectores concentrados de la comunicación son muy basales de alguna de las políticas que vemos en Latinoamérica y el Caribe será también uno de los ejes para llevar adelante gran parte de las presentaciones y vamos con el último eje número 15 y el eje número 15 tiene que ver sobre estudios sobre Estados Unidos uno de los ejes que hoy fue central en el Infoclaxo estuvimos hablando con Leandro Morgenfeld con respecto a la situación de lo que sucede con Estados Unidos qué cambió de las políticas de Trump a Biden cambió algo cuáles son los lineamientos que más allá del presidente que haya siguen casi inmutables cómo juegan los sectores más progresistas dentro de los demócratas dentro de los demócratas y el gobierno de Biden bueno muchas cosas para tener en cuenta y eso es lo que me parece fascinante de todos estos ejes porque nos permite ya ir pensando los desafíos hacia esos transitares y esos camines caminos de la conferencia de Claxo la novena conferencia de Claxo del año 2022 de esta manera nos vamos despidiendo ustedes saben este programa no se hace solo es un gran equipo gracias al aporte obviamente de los centros miembros de las redes asociadas de obviamente la secretaría ejecutiva pero también especialmente del equipo de comunicación de Claxo Guido Fontán Eric Domer Noelia Crossy Ángel Dávila Sebastián Higa Sofía Lorenzón Marcelo Yardino Jimena Sassas Cristian Iturricha Alejandro González y Pablo Oliveira ustedes saben es nuestra responsable del Info Claxo en portugués que tengan una excelente semana y prepárense que la semana que viene tenemos un programa muy pero muy especial sorpresa pero muy especial así que estén atentos y atentas porque dentro de una semana nos volveremos a encontrar a través de las redes de Claxo para volver y seguir pensando nuestra América mi nombre es Gustavo Alema y muchas gracias pero muchas gracias por acompañarnos chau hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.